Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, soy Javier Fuentes de EvitaLacrisis.com Hoy os traigo un nuevo concepto, bueno es un concepto viejo, ya lo he tratado varias veces en el blog que es el apalancamiento, ya sabéis es hacer más con menos, vale, y os traigo también una aplicación práctica de que vais a poder vosotros hacer apalancamiento, vais a poder conseguir que el banco os preste dinero para invertir Ahora más adelante os cuento el secreto, primero vamos a ir a las bases, que es el apalancamiento Bueno, pues como os digo el apalancamiento es hacer más con menos, esto es muy sencillo, os lo he explicado varias veces a lo largo del blog si buscas en el blog apalancamiento seguramente vas a encontrar varios artículos en los que te lo explico por si quieres aclarar conceptos pero viene a ser lo que te estoy diciendo, entonces una forma de apalancamiento, de apalancamiento hay muchas formas podemos apalancar dinero, apalancarnos en tiempo, apalancarnos en trabajo, o sea, hay muchas formas de apalancarse ahora mismo os voy a hablar de una forma de apalancamiento que es el dinero por ejemplo, si consiguiéramos que el banco nos prestase un dinero y nosotros ese dinero lo invertimos el beneficio que saquemos de ese dinero va a ser para nosotros, devolvemos al banco el dinero que nos ha prestado y los intereses en caso de que nos lo cobrase, y en caso de que nos lo cobrase, claro que nos lo cobrase los bancos nos cobran mucho interés, demasiado el caso es, devolvemos al banco ese dinero, devolvemos los intereses y lo otro nos lo quedaríamos para nosotros de una forma muy sencilla de hacer dinero sin tener dinero problema, el banco no te va a prestar dinero para que tú inviertas el banco solo presta dinero para una cosa, y es para tu casa para una casa, para un local, comercial, pero no te va a prestar dinero para invertir ¿por qué? porque no saben si tú vas a invertir, bien o mal, me refiero, si vas a tener éxito si vas a tener éxito invirtiendo, ¿por qué? porque si tú fracasas, ellos van a palmar pasta y si palman pasta, no hacen negocio, ellos saben que siempre ganan dinero, nunca pierden de hecho ya lo he visto ahora con las nacionalizaciones, ellos nunca pierden, nunca pueden ganar un poquito menos, pero nunca van a perder bien, pues vamos a conseguir que el banco nos preste dinero para invertir el banco solo te presta para la casa o para el local, ¿por qué? porque si vienen maldadas vende tu casa y recupera la inversión igual que con el local, vende el local y recupera la inversión incluso si tiene suerte lo puede alquilar y volverlo a ganar o no hay algo pero para invertir, ya te digo, no te van a dejar ¿por qué? porque no saben si tú inviertes bien o inviertes mal entonces la cosa es muy sencilla, tenemos que conseguir que nos presten para invertir pero claro vas a decir, es tan sencillo, pues es, porque yo lo he intentado y quitando para eso que me lo prestan a un interés un poquito bajo si me pueden prestar dinero para un crédito personal, para un ordenador, para un viaje te preguntan, pero me van a meter un interés enorme bien, pues yo te voy a enseñar cómo conseguirlo a un interés cero que el banco te preste el dinero y no te cobre nada de interés encima tú puedes invertir con ese dinero y sacar una rentabilidad te advierto una cosa, solo nos lo van a dejar durante mes y pico un mes y pico, pero en un mes y pico podemos sacarle rentabilidad a cualquier dinero ¿no? pues eso es lo que vamos a hacer ¿cómo vamos a hacer esto? bueno, yo os hablé hace tiempo de las tarjetas de crédito si buscáis en el canal de YouTube o aquí en el blog sobre tarjetas de crédito vais a encontrar un vídeo en el que os hablo de las tarjetas de crédito cómo funcionan, qué tipos hay, etc. uno de los tipos más habituales que tienen todos los bancos ahora mismo el caso es que a ti te dan una tarjeta y tú con esa tarjeta tienes mil, dos mil, tres mil, según lo que tú tengas en el banco tienes un dinero que puedes gastar durante ese mes ese dinero si lo pagas al mes siguiente no te cobran nada de interés pero si lo financias o si lo partes o si lo fraccionas o si lo pagas en diferentes meses te van a aplicar un interés bien, pues vamos a utilizar este sistema para conseguir ese dinero para invertir ¿cómo? muy sencillo lo primero que necesitamos saber es algo que nadie sabe ya sabéis que yo siempre estoy tratando que tengáis inteligencia financiera formación financiera que manejéis vosotros vuestras finanzas una de las cosas que casi nadie sabe es la fecha límite de su tarjeta de crédito ¿cuándo es? cuando a ti te facturan porque a ti a lo mejor te cobran todos los meses el día 1, el día 5, del 1 al 5, del 1 al 10 no lo sé, te cobrarán en X fecha, no lo sé en qué fecha te cobrarán a ti pero esa fecha no es cuando cierran la tarjeta de crédito, por así decir y a lo mejor te cobran del día 17 al día 17 todo lo que hagas del día 17 al día 17 te lo van a cobrar el día 1, el día 2, el 5 para que me entendáis, el que sea entonces lo que tenemos que saber es cuándo es esa fecha de corte cuándo es esa fecha de cierre cuándo cierran la contabilidad de la tarjeta pongamos por ejemplo lo que os estoy diciendo el día 17, si yo gasto hasta el día 17 todo lo que gaste lo voy a pagar todo lo que gaste hasta el 17 de este mes el día 1 del mes que viene pero todo lo que gaste a partir del día 17 lo pagaré el día 1 del mes siguiente no del que viene, del siguiente porque ya entraría en el siguiente plazo contable entonces lo que necesitamos es saber esta fecha lo primero y luego coger el dinero a partir de ese día por ejemplo, si el día 17 como decimos es la fecha de corte yo el día 17 cojo este dinero y lo invierto y tengo hasta el día 1 del mes siguiente no, del siguiente para devolverlo a un interés cero ¿qué tengo que hacer durante ese mes y pico? sacar una rentabilidad sacar una rentabilidad de ese dinero entonces tengo que invertirlo en cosas que aunque saque poca rentabilidad vaya a ser una rentabilidad asegurada ya sabéis que todas las inversiones tienen un riesgo pero seguro que podemos asegurarnos de alguna forma podemos, yo que sé, hay mil formas seguro que se te ocurren a ti mil una aunque saques, ya te digo, poca rentabilidad o menos rentabilidad si tú lo metes en un depósito te van a dar un 4% que al final viene así que te quedas con un 1 y pico como en todos los bancos y eso no es rentabilidad por eso mismo es por lo que siempre os digo que ahorrar es perder así que ¿qué tenemos que hacer? mover este dinero invertirlo ¿en qué? en algo que vayamos a sacar rentabilidad ya te digo, no sé en qué en tu negocio tú sabrás cuál es tu negocio invierte este dinero en sacar una rentabilidad si tú inviertes 100 euros y te llevas un 10% de interés dentro de un mes y pico le devuelves al banco tus 100 euros y te quedas tú tu 10% que son 10 euros vaya mierda 10 euros que poquito sí pero si tú has sacado 1000 euros y has invertido esos 1000 euros y has sacado un 10% tuyo son 100 euros 100 euros que no tienes que no tenías vamos y para el mes que viene ya puedes empezar a invertir 1100 y esos 100 los vas a recuperar porque son tuyos ya no son del banco son tuyos así que ya sabéis con este pequeño truco podemos sacar un dinero a crédito sin nada de interés cero de interés durante un mes y pico para invertirlo y sacar una rentabilidad ¿se te ocurre en qué puedes invertirlo? conmelo aquí abajo en los comentarios viene en el blog viene en el canal de YouTube y me comentas en qué se te ocurre que podías invertir este dinero que sabéis que es un dinero a ver no son 10.000 euros vale van a ser 1000 2000 no sé no sé el límite que tienes con tarjeta de crédito pero tener en cuenta lo que os digo que tenemos que pagarlo dentro de un mes y pico hay que devolver ese dinero así que ahí tenemos que haberlo amortizado no podemos invertirlo en algo que luego al final nos cobre intereses porque entonces estamos perdiendo el dinero esto es deuda buena nos gastamos el dinero con el ganamos dinero y luego lo devolvemos al cero de interés deuda buena vale apalancamiento nos apalancamos con el dinero del banco pero tenemos que tener cuidado ya os digo de no entrar en deudas así que tened claro en qué vamos a invertir aunque saquemos muy poquita rentabilidad para el mes siguiente devolver el dinero y quedarnos esa rentabilidad si te ha parecido que este vídeo te puede ayudar o puede ayudar a alguien que conozcas por favor compártelo ya sabes aquí abajo tienes los botones para compartir en las redes sociales dale a me gusta al pulgar arriba ya sabes el like y por favor suscríbete al canal así cada vez que publique algún vídeo pues estarás informado a la última recuerda como os he dicho ponedme aquí abajo en los comentarios a ver qué se os ocurre en qué podemos invertir este dinero ayudémonos entre toda la tribu de evitar la crisis ya sabéis que somos una tribu porque estamos todos juntos en esto porque todos estamos dispuestos a ayudarnos a ganar dinero unos a otros de esta forma al ser muchos ganamos más porque ganamos todos recuerda ya te digo visitad nuestro blog evitalacrisis.com suscríbete al canal dale a me gusta y compártelo por favor en las redes sociales y nada nos vemos en el próximo vídeo espero que os haya gustado hasta luego